Micrus, quiero un novio güero, de ojos azules, con dinero y que sea de clase alta. Yo todo prieto y sin dinero. Pinches requisitos pe... Joder hostia, ya me cabreo coño. Tiro mi celular a la cama, pero rebote y se cae al piso. Yo. Nooooooooooooooooooooooo Jabón, para los que ya superaron a sus sets. Sin aroma, porque siendo realistas, tú ya hueles a éxito. No lo entiendes, Kik. Es obvio que mi destino es el éxito. ¿Te quieres independizar? Italia vende casas a solo $24 pesos mexicanos. Yo sabiendo que tendré que pagar para reparar la casa, aprender italiano, conseguir un trabajo, pagar boleto de avión y más cosas que me costarán más de $24 pesos. Un precio razonable. Cuando ves tu carrera en el top de las 10 que no sirven para nada. Me moriré de hambre. Pop, te descargaste LOL. No luzca tan mal. Mis compañeros, ¿se pueden hacer TikToks? Yo. Simios imbéciles. Humanidad sobrevive al coronavirus. El virus Delta. Hola. ¿Acaso estás usando... Así es, las Crocodrilokis. Deberías llamarte Bob Elegante. TikTokers intentando descubrir cómo funciona el pop. Perrito le llora a cada autobús que llega, pensando que es su mamá humana. Nadie en México al ver a Italia. Cuando mi mamá está regañando a mi hermano y yo oigo que dice, ¿y dónde está el otro? Vámonos a la verga, vámonos a la verga. Windows está buscando una solución al problema. Voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible. Mi familia, el cielo tiene otro angelito. Yo reencarnando en una rata. Eso es estilo, ¿eh? Lo demás es tontería, baby. Nickelodeon anuncia detalles de la serie live action de los padrinos mágicos. Usted no aprende, ¿verdad? La cola se mueve cuando tú caminas y se detiene cuando te detienes. Por cada día que pasa, el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza. Cuando encuentro al causante de que mi vida sea un desastre. Como cuando te levantas rápido y se te reinicia el sistema nervioso. ¡Uy! ¡Quieto! ¿Dónde estoy? El municipio. Estamos arreglando las calles. ¿Las calles? ¿Y cómo son las noticias en tu país? Yo... Pues, ¿cómo te lo explico? Intervienen 30 jóvenes y un marciano en prostíbulo clandestino. ¡Madres, qué pedo! Yo, cada vez que mi papá cuenta una de sus historias de cuando era joven. ¡Huele a historia! Psicólogo, no puedes escuchar imágenes. La imagen. El perro de la calle, viendo cómo se me cayeron las tortillas. ¡Sale! Esto es oscuro, ¿eh? Esto... esto da miedo. La migra. Papeles. Yo, tijeras, la migra. ¡Hala! Comentó Eñe, el gringo. ¡Maldito! Siempre va un paso adelante de mí. Mientras estudias y haces tus tareas, otro va a hacer reír a tu novio. Y eso en que le afecta a mi poderosísimo título universitario. ¡Te lo metieron! ¡Ahora sí te lo metieron! ¡Te lo metieron! Mods, se quejan de los que suben memes H. Los demás miembros, entonces, ¿por qué siguen aceptando esos memes cuando los mandan? También los mods. ¡No sucedió, güey! Blagoku, Super Saiyan 3, Rose, aparece. El lutaku que le hacía afanar. Dijeron que me había vuelto loco. Mi compa y yo, viendo que no teníamos hora libre. Cuando me coquetea a alguien más joven que yo. ¡Colágeno! Mi mamá, prefiero que tomes conmigo, a que vayas y tomes a otro lado. Yo, me pongo hasta el cubo en la cena familiar. Mi mamá. Le dijera puro pedo, güey. Y así fue. Como mi perro se sacrificó cayendo a la lava junto al zombie Pigman, solo para salvarme. La morra del Star Wars, que solo me había preguntado mi nombre. El coronavirus, viendo como la mayoría de la gente, va a aceptar la presencialidad a las escuelas sabiendo que aún los niños menores no se ponen la vacuna. Así, muerde el cebo. Mi jefa, no vayas a gastar tu dinero en estupideces. Yo en los 3 minutos. Mire jefa, es un nachosaurio. Llevaré 10. Me pagan por poner tuberías, no por mover rocas. Eso no es asunto mío. Amor, chisme. ¿Qué pasó? Cuenta, cuenta. Vamos a tener un chamaco. No puede ser. No. Alguien, cuente un chiste muy malo. Yo en breve. Ah, se ríe tanto que causa un tsunami en Bolivia. Te declaro. Tom Comedia. Si piensas que tienes un mal día, solo recuerda que Tom firmó un contrato de esclavitud por 20 años para comprar un carro a su novia, que lo terminó ignorando y dejando. Solo haga lo que aprendió en la universidad. Momento, ¿seguro que así funciona la cosa? Profesores, cuando viene un alumno haciendo bullying. Uy, haré como que no vi eso. Profesores, cuando viene un alumno masticando chicle. Chico, bueno, soy un dudadito sin futuro que probablemente maltratará a su esposa y la llevaré a vivir con mis padres para después abandonarla. Las mujeres automáticamente. Comienza a llover, mi wifi. Los guapos, viendo como un latino, quiere criticar animes desde páginas piratas. Esta perra huele a pobreza, viejo. Otro año gastando en tonterías, pero no en pañales. Digo, de verdad, es... es genial. Mi vida, un viaje que me hizo feliz y salir de la rutina un momento, mi vida de nuevo. Expertos dicen que la Tercera Guerra Mundial será online. Kim Jong-un, está jugando ahora Rocker League. Actualizaciones, señores, actualizaciones. Cuando llevas a la mitad del video de ejercicios, el instructor le rompe las mallas a la chica. O en la agarras una nalga a tu amiga. Cambia toda una nación tocando a un alumno a la vez. Educación cristiana. Mujeres, ojalá los hombres fueran caballeros como antes. ¿Los hombres antes? Debiste haber cocinado. Con otro ángel de la guarda, ya está hasta la madre de tus pen... Ya valió verga. Valió, valió verga. Yo planifique mi vida hasta el 2012 porque se suponía que se acabaría el mundo. Desde ahí todo ha sido pura improvisación. ¡Estáis jodiendo la vida! Hombre, se pellizcan los pezones, se dan nalgadas, se dan arrimones y se hablan de mi amor o bebé. Los hombres con los ojos a la mano. ¿Por qué eres gay? ¿Alguien, en serio, te vas a dejar mandar por tu mejor amiga? Yo. ¿Sabe cosas, güey? Me llega un mensaje del profe diciendo que no te haga actividades. Yo. ¿Otra vez, hijo de tu puta madre? Cuando un amigo te recomienda una rola tan chida que se vuelve una de tus favoritas. ¿Te la rifaste, Fernando? Papá, estás aquí. Ah, y también Goku. Despedido pastelero por hacer los agujeros de las rosquillas sin manos. Eres un enfermo, amigo. Cuando me piden capacitar al de nuevo ingreso. Aquí puedes venir a hacerte penado. Los intolerantes a la lactosa cuando toman leche. Me hace cosquillas. Peter va a las luchitas. La tía May. Ayer murió el tío Ben. Esto ya no es divertido, es triste. Influencer pide ya no enseñar sobre la segunda guerra mundial porque les da ansiedad. Lo único que entendí fue, pégame, Riz. Pégame y no pares de pegarme. Cuando te compras un celular de última generación e instalas internet de la NASA, y aún así no se te quita lo manco. Hay que estar dispuestos a hacer lo necesario hasta vivir de un momento. Hola, estoy triste. No me gusta verte triste, vete por favor. Gracias. Dragon Ball, Goku y Vegeta narrarán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Mini refrigerador de S-Bot. Ligera puro pedo. Cuando te despiertas de una buena siesta y ves que está oscuro afuera. ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente? Mi vecina, cuando se meten a robar a mi casa. I sleep. Mi vecina, cuando llevo a un amigo a mi casa. Cuando alguien le pide que le pagues tu tarea porque no la hizo. No voy a matarte. Pero recuerdas que es el que nunca le pasa la tarea a nadie y siempre presume a sus notas. Pero tampoco voy a salvarte. Profe, aquí está el trabajo final. Lo hice con mis lágrimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!